En este 2021 celebramos por octavo año consecutivo la Semana de la América Latina y del Caribe en Francia. La Malra Maison de l'Amérique Latine Anne Auvergne Rhône-Alpes acoge a una cantidad de manifestaciones artísticas y culturales por vez primera 100% en línea. Dentro de esta programación se encuentra el presente video podcast que hemos preparado para ustedes llamado Le Jeu de l'Art o Los Juegos del Arte que consiste en la participación de más de 30 artistas y gestores culturales los cuales tengo el gusto y el placer de compartir con ustedes que han dicho sí a la participación en un reto de dos minutos para hablar de sus búsquedas, de sus proyectos, sus investigaciones. Así que disfruten de los Juegos del Arte Le Jeu de l'Art. Yo soy Dalia Ferreira, soy artista visual latinoamericana residenciada en Francia desde el año 2014. Forma parte de la coorganización de la digitalización de este año 100% en línea de la Semana de la América Latina y del Caribe Francia 2021. Muchas gracias por participar. La pandemia limita o transforma las expresiones artísticas. Pienso que las transforma. Pienso que nos ha dado el espacio para reflexionar y darnos cuenta de las infinitas posibilidades que tenemos. Después de investigación y experimentación con los materiales, empecé a desarrollar un lenguaje plástico con objetos, objetos que pertenecían a mi memoria y a mis recuerdos. Estos objetos los encapsulaba en bloques de resina donde intentaba perpetuar el momento como si fuese una fotografía. Luego formaban parte de instalaciones escultóricas donde contaba historia. Con el tiempo y el transitar, ahora viviendo en Barcelona, mi propuesta plástica cambia a lo bidimensional. Ya no trabajo escultura, pero trato de llevar lo tri a lo bidimensional por medio del collage. El collage que trabajo con diferentes objetos que viajaron en mi maleta y que forman parte de ahora de ese equipaje no declarado que es mi obra plástica. Obra que se traduce en mapas y en momentos vividos. Vistos como desde un zenith donde vas viendo los espacios, esos lugares que habito. Esos lugares que forman parte de mi memoria y de mis recuerdos. Las expresiones artísticas en ningún momento creo que se ven limitadas ni modificadas por la pandemia. Más bien todo lo contrario. Las expresiones artísticas han sido, son y serán siempre libres y liberadoras. Trabajo en la fotografía digital intervenida y mi manera de abordar la imagen en un principio es instintiva, accidental. Luego voy haciendo una selección, esa selección la intervengo. Este juego dialéctico entre el instintivo y el conceptual me da un abanico muy amplio a nivel creativo porque no me cierra, no me limita. Me he dado cuenta organizando las imágenes que hay imágenes y formas que se hacen recurrentes. Una de estas series es la que he llamado Uprooted, desarraigado. Lo que hago es eliminar, sustraer el tronco de las palmeras. La imagen final queda la palmera suspendida, queda como una imagen como alienígena, como de levedad. Y es una metáfora del desarraigo, de la inmigración. Cuando mi tampo se acabe, seguro me acabo yo. Señores, cosa más buena que golpe de mi tampo. Cuando mi tampo se acabe, seguro me acabo yo. Lo que hago es eliminar. ¡Gracias! La pandemia en unos casos transformó el trabajo que venían haciendo los artistas y en otro caso los bloqueó muchísimo. La mayoría de los artistas tuvieron una evolución bien interesante en su trabajo. Yo siento que los potencio. Quería compartir con ustedes un documental que vi de una escritora muy conocida norteamericana que se llama René Brown. Y ella habla de la vulnerabilidad, de la empatía, de la vergüenza. Ella explica allí en el documental que la vulnerabilidad y la valentía no son polos opuestos. Más bien son complementos. Entonces cuando uno se arriesga a hacer algo, cuando uno es osado, se lanza a hacer algo, en mi caso como emprendedora, como gestora cultural, que tenemos tantos años en esto y siempre nos estamos reinventando. Por un lado somos valientes porque nos atrevemos, pero por el otro lado nos sentimos vulnerables porque nunca sabemos cómo va a ser el resultado final. Sin embargo, siento que esa misma vulnerabilidad es la que nos da primero como la humildad para aceptar como la ayuda y saber que no, no lo sabemos todos, que no somos los dueños de la verdad. Y segundo, conformar equipos de trabajo, apoyarnos en otras personas que tengan esas fortalezas. Así que yo los invito a perseguir sus sueños, los invito a que vivan por sus pasiones, por lo que les gusta hacer, aunque el camino sea puesta arriba, pero sigan enfocados en eso y más en el camino del arte que es realmente maravilloso. Barralibros Editores fue un proyecto que se inició hace ya unos tres años. La idea es darle una plataforma a todos aquellos nuevos autores que no encuentran la posibilidad de ser publicado por las grandes editoriales. Vimos la posibilidad de implementar el mismo modelo que teníamos en Venezuela para América Latina. Entonces nos instalamos en Bogotá durante un tiempo, seguimos hasta Santiago de Chile y logramos también en Buenos Aires. El año pasado, en 2020, profundizamos un poco y avanzamos hacia Europa y allá logramos encontrar, por supuesto, un buen mercado en Barcelona y en Madrid. Los esperamos, envíen sus manuscritos, narrar libros, editores, es un proyecto que también les pertenece. Oh, determinación, sería tan dulce tenerte conmigo mientras el círculo del mundo, que todo lo contiene, me susurra. No lo olvides, todo es inicio. Conduzco un programa de poesía que se transmite en Valencia, España. Actualmente estoy en Boston, donde estoy creando una curaduría de poesía latinoamericana en una revista que los invito a buscar, Erosmith Press, y voy a leer para ustedes un poema. La noche comienza a agotarse, o son mis ojos. El sueño posa su mano en mi hombro, me quiere llevar. Comienza a cantar el viento. Se suceden los astros que sopesan la tierra. Minerales en los cielos se estremezclan para crear el espejo de todo lo que volverá a ser, o no. Aquí mis sentidos tocan La humedad de un desierto donde una vez estuve Ahora Una luz imponderable Me trae tu nombre Me gusta mucho pintar seres fantásticos llenos de colorido Me gusta realizar imágenes paisajísticas o urbanísticas en las que diferentes seres de todo tipo convivan y se relacionen Me llama mucho la atención el cómic, la ilustración La pintura clásica y sobre todo el arte surrealista, la fantasía Aparte de la pintura también trabajo el cómic Lo cual es una rama de mi obra que nació de la pintura Para que los personajes que aparecían en mi obra pictórica Empezaran a hablar y a contar historias Ya que me gusta mucho la literatura Y quería incursionar en esta rama Desde las artes plásticas Consiguiendo en el cómic una vía para ello También realizo canciones y videos musicales En los videos musicales para mis canciones incluyo animaciones En las que los seres de mis pinturas y de mis cómics se mueven A veces bailan Los llevo al mundo tridimensional Utilizando máscaras de papel maché Las cuales mantienen el colorido de mis pinturas y de mis cómics He creado videos para bandas como Candeleros en España Y Lo las dice en Holanda Bandas de rock caribeño Que consiguen en mi trabajo una manera de expresar lo que es su música Para mí Todo es Límite es un punto de partida para la expresión y la creatividad. La obra que presento forma parte de la serie Noté con asombro que representa a mujeres con la característica de poseer múltiples ojos. Esta es una manera de representar su lucidez, sabiduría y comprensión de las cosas. Hice una técnica mixta de acuarela, óleo, lápices, crayones, sobre papel kraft preparado con tinta china y una pintura blanca. El óleo y la acuarela, que son sustancias que se repelen, conviven en la obra de manera armónica. Estas obras forman parte de una indagación de imágenes internas, una historia familiar de hijas mujeres de muchas generaciones. Por eso reivindico los derechos y la libertad de pensamiento, acción y expresión del género femenino. Yo creo que particularmente para mí me ha dado el tiempo para poder observar más, para poder contemplar y sobre todo abrirme a nuevas experiencias artísticas, conectarme con lo esencial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!